A medida que la conciencia característica del ego y todas las estructuras sociales, políticas y económicas que ha creado van entrando en su colapso final, las relaciones entre hombres y mujeres reflejan el profundo estado de crisis en que se encuentra la humanidad. Como los seres humanos nos hemos ido identificando progresivamente con la mente, la gran mayoría de las relaciones no tienen sus raíces en el ser, y por lo tanto se convierten en fuente de dolor y sufrimiento, o dominadas por problemas y conflictos. Millones de personas, que viven solos o son padres separados, se sienten incapaces de establecer una relación íntima, o no están dispuestos a repetir la misma locura de relaciones pasadas. Otros van de una relación a otra, de un ciclo de placer y dolor a otro, en busca de la esquiva meta de encontrar la realización mediante la unión con la polaridad energética opuesta. Y hay otros que mantienen el compromiso y continúan juntos en una relación disfuncional, donde domina la negatividad. Puede que lo hagan por los niños, por seguridad, por la inercia del hábito, por miedo a estar solos o por algún otro acuerdo mutuamente beneficioso, o incluso por adicción inconsciente a la excitación que acompaña el drama emocional y el dolor. En cualquier caso, cada crisis, además de representar un peligro, también ofrece una oportunidad. Si las relaciones se energetizan y expanden los patrones mentales del ego y activan el campo cuerpo-dolor, tal como ocurre actualmente, ¿por qué no aceptar este hecho en lugar de intentar huir de él? ¿Por qué no cooperar con él en lugar de evitar las relaciones o de seguir persiguiendo el fantasma de una pareja ideal que sea la respuesta a todos tus problemas o que te haga sentirte realizado? La oportunidad oculta en cada crisis no se revela hasta que todos los parámetros de la situación son reconocidos y aceptados plenamente. Mientras sigas negando los hechos, mientras sigas tratando de escapar de ellos o desees que sean diferentes, la ventana de la oportunidad no se abrirá y continuarás atrapado en esa situación que seguirá igual o irá a peor. El reconocimiento y la aceptación de los hechos te permite cierta libertad respecto a ellos. Por ejemplo, si sabes que hay desarmonía y lo tienes en cuenta, ese conocimiento constituye un factor nuevo que no permitirá que la desarmonía siga igual. Cuando sabes que no estás en paz, ese conocimiento crea un espacio tranquilo que rodea tu falta de paz en un abrazo amoroso y tierno, y después transmuta en paz la ausencia de paz. No hay nada que puedes hacer respecto a tu transformación interna. No puedes transformarte a ti mismo y, ciertamente, no puedes transformar a tu pareja ni a ninguna otra persona. Lo único que puedes hacer es crear un espacio para que ocurra la transformación, para que entre en la gracia y el amor en tu vida. De modo que cuando veas que tu relación no funciona, cuando haga asomar tu locura y la de tu pareja, alégrate. Lo que era inconsciente está saliendo a la luz. Es una oportunidad de salvación. Registra que cada momento, observa en especial tu estado interno en todo momento. Si estás enfadado, debes saber que estás enfadado. Si te sientes celoso, si estás a la defensiva, si sientes el impulso de discutir, la necesidad de tener razón, si tu niño interno pide amor y atención o si sientes dolor emocional de tipo que sea, conoce la realidad de ese momento y registra ese conocimiento. Entonces la relación se convierte en tu sadhana, tu práctica espiritual. Si observas un comportamiento inconsciente en tu pareja, robéalo con el abrazo amoroso de tu conocimiento y no reacciones. La inconsciencia y el conocimiento no pueden coexistir durante mucho tiempo, aunque el conocimiento no esté en la persona que actúa inconscientemente, sino en la otra. A la forma energética que reside detrás de la hostilidad y el ataque, la presencia del amor le resulta absolutamente intolerable. Si reaccionas a la inconsciencia de tu pareja, tú mismo caes en la inconsciencia. Pero si a continuación recuerdas que has de conocer y observar tu reacción, no se pierde nada. La humanidad está bajo una gran presión evolutiva porque es nuestra única oportunidad de sobrevivir como raza. Esto afecta a que cada aspecto de tu vida, y sobre todo a las relaciones íntimas. Las relaciones nunca habían sido tan problemáticas y conflictivas como ahora. Como tal vez hayas percibido, su finalidad no es hacerte feliz o satisfacerte. Si sigues intentando alcanzar la salvación a través de una relación, te sentirás desilusionado una y otra vez. Pero si aceptas que la finalidad de las relaciones es hacerte consciente en lugar de hacerte feliz, entonces te ofrecerán salvación, y te habrás alineado con la conciencia superior que quieren hacer en el mundo. Para quienes se aferren a los viejos patrones, cada vez habrá más dolor, violencia, confusión y locura. ¡Gracias! ¡Gracias!